¿Qué es la tradición cristiana? La tradición cristiana ya se ha extrapolado a todas partes del mundo y quienes no son cristianas de una manera u otra pues hace como una conmemoración porque toda esta fecha pues motiva a este tipo de acciones de unión familiar, de compartir, de la cena. Sin embargo en medio de este proceso República Dominicana también ha tenido casos y por ejemplo estamos reportando al día de ayer el COE reportó unas 18 personas que fallecieron durante el fin de semana. Pero algunos ellos los clasifican ya ahora que murieron fuera del operativo de Navidad. Y uno pudiese pensar que en Nochebuena también está todo el mundo compartiendo con su familia, a la mesa, sentado, preparando el pollo, el cerdo, el pavo, las pasteles en hojas, el arroz navideño, etc. Y algo de lo que pude ver este fin de semana y de hecho quise hablar de este tema en el día de hoy es que mucha gente no tiene recursos para preparar una cena de Nochebuena y compartir con su familia como muchos lo hacen. Pero también está el otro extremo de personas que tienen los recursos pero no pueden hacer una cena de Nochebuena por la naturaleza del trabajo que desempeñan. Y este programa de hoy es como para nosotros también enviar nuestro reconocimiento a esos hombres y mujeres trabajadores que mantienen a la economía dominicana funcionando y que no están en sus hogares compartiendo con sus seres queridos. Y en esta ocasión no solo estoy hablando por ejemplo de los que son agentes del COE, de la policía, los organismos de socorro, la defensa civil, que son gente que dejan de compartir con su familia para estar al cuidado y atender a la población dominicana. Sino también de hombres y mujeres que tienen negocios, que tienen empresas, la gente que se dedica al comercio. Y yo me ponía a pensar porque el fin de semana me tocó la oportunidad una vez más de estar en contacto con quienes se desempeñan en ese trabajo y hay quienes cerraban sus negocios a las 9 de la noche, 10 de la noche llegaban a su casa y está todo el que se ha involucrado en el tema del negocio. Pues como familia están enfocado en ese accionario y no importa que tengan recursos, no importa que solamente son empleados de esos comercios que permanecen abiertos para atender a la ciudadanía, el que tiene un supermercado, los que tienen los colmadones o los colmados, pero también los que tienen tienda. Porque mucha gente quiere ir a la cena de Navidad y quiere usar una ropa bonita y durante el afán de toda la semana, de todo el mes, que no tuvo tiempo de hacerlo, entonces le llegó el 24 y la persona dice, oh, pero no tengo ropa y tiene que ir a la tienda a comprar la ropa o los regalos para los niños o para los demás miembros de la familia, la familia preparan angelitos. Entonces, es decir, toda esa dinámica que nosotros vemos en la casa y que se desarrolla muy bonita de una manera bien alegre que tú puedes compartir con la familia, pues eso implica que hay otro grupo de personas que están trabajando para que usted pueda, entonces, tener ese momento agradable. O sea, la dueña de la tienda o el dueño de la tienda, del negocio, donde usted va a ir a comprar el regalo, que si yo le dice, ay, son las 7 de la noche, pero no he comprado mi regalo, pues entonces vas y te encuentras en una tienda abierta y puedes comprar el regalo para compartir con tu familia o simplemente no tengo la ropa o esto que yo tengo no es lo que me gusta para ir y compartir en Navidad. Entonces, vas a ese espacio y lo adquieres o que estás preparando la cena o sorpresa, nos faltan elementos en la mesa, no tenemos tal cosa, esto es aquí, entonces tienes que ir al colmado, tienes que ir al súper, tienes que ir al negocio que es entre colmado y bar, o sea, es una combinación. Y todo eso se da porque precisamente esas personas sacrifican no estar ahí en su casa con su familia, no tener una cena el 24 como lo sueñan muchas personas. Hay quienes simplemente no tienen la tradición o dicen, no, 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 nosotros la cena la hacemos 25, la hacemos otro día de la semana o lo hacemos el 31, porque sí hay familias que entonces dicen, no puedo cenar el 24, pero voy a hacer la cena el 31. Entonces, dedican ese espacio a la mesa pues para compartir con su familia, es decir, que tenemos dos contextos diferentes o tres contextos, vamos a decirlo así. Tenemos la persona que no tiene recursos para compartir la cena de Nochebuena y yo quisiera también en el chat invitarle a que si usted pudo compartir a su mesa la cena de Nochebuena con alguien que no es miembro de su familia o alguien que es miembro de su familia igual tiene necesidad o algún ser que usted quiso bendecir en ese día de la cena de Navidad y que lo hizo y cómo se sintió en hacerlo. Porque a veces también nosotros nos concentramos en preparar nuestra mesa, en preparar lo que vamos a deleitar con nuestra familia, en que sí comprarle el regalo al miembro de la familia o el angelito que tuvimos en la familia. Y a veces no nos recordamos que hay también unas personas que siquiera para comprarse, hacer unas pastas y compartir a la mesa con su familia tiene. Vi a los políticos tanto del gobierno como de la oposición, gente que llevaron también canastas o fundas de alimentos, aunque el gobierno cambió la modalidad para hacerlo a través de los bonos navideños que a personas le llegaron. Me di cuenta de personas o reportes de personas que no pudieron activar sus bonos navideños. No sé si es que estaba colapsado el sistema o qué pasó, pero sí escuché reportes de varias personas que decían que no habían podido activar sus bonos navideños y entonces uno no sabe si al final pudo comprar para la cena o no lo pudo hacer. Pero también las personas que recibieron las canastas de parte de algunas autoridades, pero hay algunos de manera particular, que eso tampoco lo pudieron tener en su mesa, o sea, no pudieron compartirlo porque siquiera les llegó esa canasta. Entonces a veces en Navidad nosotros nos centramos en ver ese elemento de lo que tenemos en nuestro entorno y a veces nos vemos un poquito hacia allá, nos vemos un poquito hacia qué estoy compartiendo, o sea, con quién estoy compartiendo la mesa o qué condición está viviendo la persona con la cual tengo en mi entorno y eso también es importante. Entonces tenemos este contexto de la persona que no tiene, tenemos el otro contexto de la persona que sí tiene, pero que está dedicada a trabajar, que está en los negocios, que no puede dedicar, o prefiere sacrificar esa noche del 24 de diciembre con su familia para que usted y yo podamos tener acceso a esos bienes o servicios que ofrece. Y entonces también decide, pues no tener su cena de noche buena, no porque no tenga los recursos, sino porque se ha decidido priorizar vender en un negocio. Usted puede pensar también, ah, no, pero el comerciante está pensando en sus recursos, pero a la parte que él está pensando en que va a tener esas ganancias económicas, usted como cliente pues tiene la satisfacción de que puede comprar ese recurso y que puede acceder a él. Entonces es como esa dinámica del mercado de la oferta y la demanda que se da en Navidad. Y está el otro elemento que son las personas que salen de manera voluntaria para que usted y yo estemos en nuestras casas o estemos en la calle con seguridad. Los agentes de la policía durante todo este fin de semana, pues la Policía Nacional desplegó a sus agentes y de hecho se recibió reporte como en caso de los arcarrizos, que ustedes recuerdan, con el tema de las muertes de las personas pertenecientes a la banda, los 30-30. Pues había algunos audios que circulaban por las redes diciendo que podría haber represalia, que van a salir. Entonces la Policía Nacional fue a hacer un operativo en esa localidad, lo que implicó que más agentes de Loren pues estuviesen resguardando su seguridad. Esa gente que estaba ahí resguardando la seguridad, pues ellos tampoco pudieron compartir la noche buena con sus parientes porque estaban velando por la seguridad de los que estaban en esos entornos. Está también los que pertenecen a los cuerpos de socorro y acompañamiento, es decir, los que trabajan en el COE, los que están en la defensa civil. Yo vi un despliegue de agentes de la defensa civil que de verdad siempre mi reconocimiento a los hombres y mujeres que de manera voluntaria los hacen los hombres de naranja, como normalmente se les dice o se llaman entre ellos mismos, pues, que son personas que están ahí, están ahí y deciden salir. Yo veía y cuando viajé, porque me tocó ir al sur, veía a un excompañero de la universidad, él no me pudo ver, pero yo sí lo alcancé a ver y lo veía vestido del uniforme de la defensa civil, su poliché de la defensa civil y lo vi con otro compañero y que iban llevando cosas para el equipo de la defensa civil y eso es también gratificante y uno de verdad quiere decirles gracias desde este espacio. O sea, no tenemos el escenario para saludarlo uno por uno, pero en nombre de todos nosotros, los que de una manera u otra hemos visto el trabajo que están haciendo y que han sacrificado, pues, estar con sus familias y lo van a hacer también el día primero, o sea, el 31 del día primero, ellos van a estar en la calle precisamente llamándonos a la conciencia para poder resguardarnos las cifras de muertos, de accidentes, eso siempre lo vamos a tener, pues, de hecho, ahora el COE habló, pero no quise hacer como tanto énfasis porque a lo largo de toda esta mañana y los medios de comunicación, pues, han puesto el boletín del Centro de Operaciones de Emergencia hablando de los muertos y que la gran mayoría, como hemos visto en otra ocasión, son motoristas, el 70%, 80% fueron muertes de accidentes relacionados a motoristas, sino que quise tomar como este momentito simplemente para decirle gracias a estos hombres y mujeres que de una manera u otra, pues, han trabajado y han sacrificado estar con sus familias para que nosotros entonces pudiésemos estar tranquilos en Navidad y también a aquellas personas agradecerle a aquel que pudo extender su mesa, que pudo compartir esa cena de Navidad con otro que no es de su familia, que pudo llevarle esa cena de Navidad y compartirlo con un ser que no es de su entorno, porque también esto de una manera u otra marca. Y esta época en realidad se presta para este tipo de situaciones y quise tomar estos momentitos de este primer bloque de programa para entonces decirle, darle las gracias, pero también presentar el panorama que tenemos en el país. Es decir, gente que no tiene recursos para hacer una cena de Navidad, que buena, y si usted pudo hacer una bendición para él y llevárselo, agradecerlo por hacerlo. Otros que trabajando, aún teniendo los recursos, pero decidieron sacrificarse y no compartir con su familia, sino para que los otros que quieran tener también, poder disfrutar ese momento de familia, lo puedan hacer de una manera alegre, bonita y tener todos los elementos a su alcance, pues, también lo hicieron. Y los que de manera voluntaria, pues, resguardan nuestra seguridad, resguardan que nosotros podamos desplazarnos de una manera segura en el territorio nacional, también agradecerles por ese trabajo que cada año hacen y lo hacen de una manera desprendida. Es decir, por el sentir ese trabajo de altruismo que llevan por dentro y que nos caracteriza a nosotros como seres humanos. Vamos a una pausa y luego entonces retornamos con más contenido de la cosa como es. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!